¡Aquí va a ser un lleno! ¡Es que se habría dormido! ¡Tipa! ¡La ruta más! ¡Tipa! ¡Tipa! ¡El mundo lleva sacado! ¡El mundo lleva recuerdo! ¡Para todos ustedes! ¡Aven esas palmas! ¡Esa palma! ¡Esa palma va a dar algo! ¡Este rango con la ruta que llevó! ¡Eso es el mejor del Salvador! ¡Eso es el mejor del Salvador! ¡Eso es el mejor! ¡Eso es el mejor del 다양한 ingeniería! ¡Esa palma va a descargarse! ¡Esta palma va a dar algo! ¡Ese es el mejor del Salvador! ¡Eso es el mejor del Salvador! ¡Anonela va a dar algo! ¡Estra palma va a descargarse! ¡Esta palma va a dar algo! ¡Gracias! ¡Gracias!